...perfectamente labradas de piedra sobre piedra. Uno es del año de 1200 y otro es del año de 1400. Se va a ser casi 352. En el lugar, quiero destacar, ver los cuatro mitos que había. En los que se tenían un mobio, un pozo, 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 un pozo. Por lo que más vamos a destacar en este lugar, que es un lugar de paso, es ver el sistema hidráulico. Cómo el agua sigue llegando, destaquiendo el sistema hidráulico. El agua de los bosques, mis niños escolares, que parecen así, siempre tienen la misma cantidad de agua. ¿De dónde viene este agua? Si se supone que acá no hay nevados. El agua ha sido captada de la napa triática del sur, son anteriores, son anteriores, pero siempre van a tener esa. Y que por caída y por presión, sigue llegando el agua hasta estos ejércitos. Es manantial, los incas lo han canalizado. ¿Y dónde están aquí? Es subsuelo. Es subsuelo. La napa triática. Sí, aquí mismo. ¿Han visto que hay un riacholo ahí? Esa agua viene de los muchos puntos de manantial que tenemos acá. Los incas lo han canalizado. A este lugar se llamaron el templo dedicado al agua. Muchos también en los libros aparecen en este lugar como los baños del incas. No eran baños de higiene. Eran baños de purificación. En el tiempo de los incas hicieron dos tipos de purificación. La purificación física y la espiritual. La física era cuando uno se bañaba con todo y rojo. La espiritual era cuando uno le dio el agua para purificarse interiormente un interno. Uno dirá, ¿pero por qué me voy a venir a purificar aquí, a esta altura, con este frío? Porque detrás de esta ponteña se encuentra el cusco. Por detrás de la cría no se encuentra el baile de cerrar los incas. Para que tú pases de un baile al otro, tenías que pedirle permiso a la naturaleza. Esa era la forma del pensamiento de los incas. Por eso que ahora era el marzo, la luna, la tierra, el agua, todos los elementos. Es el contacto con su entorno que ellos tuvieron. En todo caso, amigos, lamentablemente, muchas partes han sido deterioradas, han sido rotas. No fue destruida las fuentes de agua por los españoles, porque ellos también les servía el agua. A nosotros sigue sirviendo hasta ahora el agua, porque el agua lo siguen canalizando e irrigando los campos del cultivo absurdo. Ahora, quiero que vean qué de construcción. Esa construcción se llama azucará. ¿Qué significaba la palabra azucará? Fortaleza. Señores, de esta fortaleza tú te podías comunicar con el otro que está abajo. ¿Cómo? Sonido. Le hacías un sonido y el otro te... No, no, no. Me escuché muchas crónicas de himnos que decían que se comunicaban con banderas. Pero si el otro no veía la bandera, no era buena. Es que usaban el reflejo del oro, de la plata. Pero si no había sol, no había buena comunicación. El sonido era lo que más viataba y con mayor decisión. Entonces, miren, solamente queda la... Porque pueden notar, hay terrazas en la parte baja que te iban a soportar una estructura que te podía medir. No es fácil, no han llegado todos los del grupo aquí. No los veo. No han llegado todos los del grupo, pero aquí estamos los mejores, ¿verdad? Sí.